Música Música Acerca a lo que tiene antes 50, 50 Dale, fuerte Dale, dale, dale No te has sentido Porque si lo pierdes Pierdes el camino Una, dos, tres Listo Empezamos a Tres shorts, cuatro vueltas ¿Cuántos años tienes? 10 Una, dos Dos Tres Cuatro Cinco Ya Ella está lo aceptando Una, dos Tres tres, cuatro, tres, siete, ocho, siete, ocho, siete, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!